...hayan acordado las expresiones y los determinados que estamos anunciando con ellos. Y eso creemos que lo estamos logrando. Eso estamos muy contentos con el resultado del mando a esta hora. Estamos muy contentos con el resultado de los acreedores. No es por evitar darle una respuesta, pero no es un tema donde uno puede hacer un presupuesto de los porcentajes. Uno podría decir un porcentaje del bono, pero al final es importante también cuánto logramos que los acreedores, en la medida que todos los acreedores participen, el porcentaje del bono que necesitamos es más bajo. También hace el otro lado. Pero le reitero, como Martina pregunta, nosotros hoy día estamos abocados a ejecución. Estamos abocados a firmar y formalizar acuerdos que ya hemos logrado de palabra con la gran mayoría de los acreedores. Entonces, estamos muy contentos con la primera etapa del bono y no tenemos ni una duda que la segunda será exitosísima. Entonces, hoy día nuestra ocupación es menos el logro de los porcentajes y más simplemente la ejecución a tiempo de esto para lograr que entre el dinero y el dinero y el dinero y el dinero es lo alto posible y por lo tanto seguir avanzando. El intercambio, el plazo de intercambio lo pone con una cosa bastante técnica y no quiero aburrirlos, pero el plazo no se extendió, el plazo siempre son 20 días. El plazo tiene que ser 20 días hábiles por un tema laboratorio. Nosotros lo que hicimos fue dividirlo en dos partes. Es una mecánica que se usa mucho. Hacer una primera etapa con incentivos para las personas para entrar en la primera etapa y después una segunda etapa donde se ajustan o no las ofertas que se hacen a las personas en esa segunda etapa sobre la base de las personas que no participan en la primera etapa y ya tienen un pedazo adicional de información que es que la primera etapa fue exitosa. Entonces, en ese sentido y con lo contentos que estábamos de lo que logramos en la primera etapa, estamos extendiendo los mismos términos que teníamos en la primera etapa a la segunda. Pero no es un tema que el plazo en sí se extendió. ¿Cuál es el punto en el que la compañía considera que puede entrar en capítulo 11 y cómo va esta situación si se tiene en cuenta que se han reportado pérdidas en los últimos meses? ¿Cuándo se espera que se estabilicen las deudas? Nos pregunta Omar Amada del Tiempo, Paula Delgado del Espectador y Paula Vargas de la República, también del mercado colombiano. Partiendo por la segunda. Como les dije al principio, nosotros hemos trabajado siempre con un calendario que nos lleva a cerrar esto de una manera sustancial a su túnel y que seguimos cumpliendo con ese calendario. No consideramos... No me gusta el planteamiento, la primera pregunta, porque no queremos entrar al capítulo 11. Obviamente, las negociaciones consensuales en las que nos hemos enfocado, lo que buscan es no tener que pedir ayuda de las cortes, no tener que pedir ayuda de reguladores, es simplemente llegar a acuerdos que son beneficiosos para nuestros socios, para nosotros, que nos permitan pagar a todo el mundo todo lo que les debemos y a eso estamos enfocados. Entonces, el tema de diferir pagos se hizo para retener liquidez, el tema crítico para nosotros, cuando uno dice dónde se generan riesgos operativos en la empresa, dónde necesitas ayuda, bueno, porque no tienen liquidez. Entonces, hemos retenido liquidez, estamos cómodos con nuestra liquidez y en el mismo tanto estamos en excepción. Entonces, no lo vemos dentro del calendario que estamos planteando. Desde su entrada en julio, la de ambos, ¿cuál ha sido el desafío más grande y cuál será el cambio más impactante que ustedes efectuarán de aquí a fin de año? Es una pregunta de Samuel Richard, de la República de Costa Rica. Bueno, perfecto, Samuel. Te agradezco obviamente para mi pregunta. Mira, yo creo que hoy es mi día 45 o algo de la empresa. Somos un grupo, ¿no? Una familia de más de 20 mil empleados. Entonces, la verdad, el desafío, aparte obviamente del negocio, aparte de obviamente rectificar y todo, no recuperar la verdad y todo, es la verdad conocer, obviamente, a la gente, ¿no? Y por eso fui, voy a dar, de D.I., Costa Rica, Salvador, obviamente la gente de México, ¿no? En el grupo, también la próxima semana, yo le llamo, a otro lado, ¿no? Para mí, la verdad, esto es un people's business, ¿no? Y tenemos que conectar, obviamente, no solo con la gente externa, sino también con la gente interna. Entonces, el desafío, la verdad, es que solo hay 24 horas en la tienda. Suena dificilísimo, pero sí es la verdad, ¿no? En términos de negocio, yo me veo desafíos, yo veo, la verdad, que hay muchas oportunidades. No, la parte financiera, ya lo he dicho, yo veo como mi Siamese twin, no, es la verdad, somos de redes gemelos, mi mejor amigo, y tengo muchísima confianza que vamos a lograr de esa situación complicada. Ahora, el negocio se mantiene, la red, la posición, la marca, la participación que tenemos en nuestros mercados importantes, ¿no? Si ves los assets que manejamos, la verdad es una belleza, ¿no? La posición geográfica, por ejemplo, no solo para decir algo de Bogotá, pero la posición geográfica de Bogotá, como mega hub de las Américas, es fantástica, ¿no? Conectada, obviamente, norte al sur, sur al norte, y con la red que tenemos también en Europa, fluye, la verdad, muy bien, ¿no? La marca, la posición, la lealtad, ¿no? Tenemos 9.3 millones de personas en este programa de lealtad, es una belleza, es una función de la verdad de margarilla. Entonces, ahí tengo mucha confianza, y la verdad, por el momento para mí, yo quisiera conocer a todos, y esto me cuesta trabajo, porque solo hay, bueno, de entidad, dos horas en la vida. Como usuarios de aeropuertos, ¿qué deben mejorar las terminales de la región en términos de competitividad? Pregunta Juan Diego González, Guadaldeo de Guatemala. Sí, bueno, gracias Juan Diego. Mira, yo, sí hay un tema, obviamente, con los aeropuertos, ¿no? Y lo hemos visto también en otros países, los márgenes de los aeropuertos son alrededor de 55 o 60 por ciento, ¿no? Entonces, también, para mí, noblesa obligue, ¿no? Hay una obligación moral para que los aeropuertos inviertan también en, obviamente, la experiencia del consumidor, ¿no? La experiencia del cliente también para nosotros. Mira, para nosotros, sí es un poquito diferente, porque, por ejemplo, los aeropuertos que he visto esta semana, en El Salvador, belleza, Costa Rica, belleza, también, El Dorado, aquí en Bogotá, sí hay mucho que hacer, justamente, mañana tengo una junta con el CEO de El Dorado, con Salomérez, pero sí tenemos, obviamente, una relación muy fuerte con ellos, ¿no? Y vamos a trabajar muy de la mano con ellos. Entonces, hay la parte de la inversión, hay esta obligación, digamos, moral, si el dinero es tan rentable para ellos, obviamente, tienen que invertir. Nosotros sí tenemos también la situación afortunada que El Salvador de Costa Rica, aquí en Lima, también, obviamente, ha hecho sus cosas, ¿no? Conozco personalmente también al CEO de Quino, por ejemplo, ¿no? Andrew, ellos tienen, la verdad, la mente de invertir, la mente de hacer un gran socio, de ser un gran socio para las aeropuñas. Entonces, yo veo un futuro, también, bastante, bastante bien. Aquí en El Dorado, con la mayor número de operaciones que tenemos y manejamos en la red, sí necesitamos también el tema de enfoque. Algunas cosas que podríamos hacer más para la aeropuña y lo vamos a hablar de la mañana muy brevemente con Mauricio y con Alvaro y su equipo. ¿Contenga a Bianca sacar sus acciones de la Bolsa de Valores de Colombia con una operación de recompra? ¿Cuántas acciones están en circulación? ¿Podría Bianca emitir bonos en el mercado local y capitales? No, no contestamos acá nuestras acciones de la Bolsa. Nosotros estamos orgullosos de ser una empresa transada pública y creemos que ser una empresa transada públicamente nos impone disciplina, nos impone la obligación de tener conversaciones como las que estamos teniendo con ustedes, nos impone exigencias de transparencia, de números. Además, creemos que una vez cumplida la etapa que estamos ahora, nos da acceso a fuentes de financiamiento, al mercado, etcétera, que nos dan la etapa competitiva. Entonces, tenemos una intención de sacar la empresa de la OECA. Sin duda, en el futuro, nos gustaría buscar estructuras de financiamiento en los mercados locales en los que participamos. En Colombia, eso no es un gran secreto. Son cerca de 110 millones de ayer, creo que circulan en el número que corresponde a los tres, pero de ese número, obviamente, un tercio es lo que está en el mercado público y dos tercios es lo que está en manos de de Synergy y de Kingsland. Entonces, lo explicamos ahora. Nuevamente, para nosotros el acceso al plan capital y al financiamiento es muy importante. Tenemos que restablecer la confianza en los que participan, en eso estamos enfocados y vemos un futuro muy importante para nosotros que no hay una falla. Gracias, Chris, por la pregunta. ¿Se verá afectada la conectividad con México por su ajuste de rutas, como en Perú, en el corto o en el mediano plazo, partiendo del hecho de que es un mercado creciente y aero México ajustó recientemente su vuelo a Medellín? Pregunta de Alejandro de la Rosa, de la economista de México. ¿Quién es la rama? Yo. Ahí, la rama. Gracias, por tu pregunta. No, mira, el derecho médico funciona muy bien con los dos, ¿no? Tenemos al momento solo dos destinos, la Ciudad de México, Argentina y Cancún y no, no, es un tema, yo creo que son temas distintos, no voy a platicar mucho de otros de las líneas, pero para nosotros lo que queremos hacer en los próximos años es justamente buscar la oportunidad de, propiamente crecer oportunidades en la parte internacional ya cubrimos aquí, sobre todo en Colombia en la parte nacional, tenemos un montón de frecuencias diarias, entre por ejemplo Bogotá y Medellín, no creo que nos podenga abrir o añadir unas nuevas frecuencias, por ejemplo, en la parte de Bogotá y Medellín, para nosotros sería mucho más con el propuesto y obviamente con los ciudadanos, buscar oportunidades para las nuevas brutas internacionales, ¿no? Y bueno, México siendo la economía tan grande que es, ¿no? No siento usted también de habitantes, una economía y un país que conozco bueno, bien, ¿no? Veremos más las posibilidades internacionalmente y no hacer un, digamos, una disminución en México. ¿Cuál será el proceso de implementación de la nueva familia de tarifas en Avianca Holdings en los próximos meses en Ecuador? Y si se puede comentar sobre reconfiguración de asientos de la arena de las aeronaves, nos pregunta Nicolás Larenas de N. Larenas de Ecuador. Nicolás, perfecto, gracias. Mira, las nuevas familias, de tarifas Branded Fair es algo que ya funciona en todo el mundo, ¿no? En los Estados Unidos las aerolíneas grieñas ya lo tienen, también las aerolíneas europeas, también muchas de las aerolíneas aquí en la región y nos permite hacer dos cosas, nos permite ser mucho más o ser mucho más competitivos con tarifas más agresivas, ¿no? Que necesitamos también, obviamente, en este entorno con competencia y todo y es lo que queremos ofrecer a la gente, ¿no? Tarifas, digamos, sin nada, ¿no? Solo una tarifa más baja, más agresiva, más económica. Pero hay que reconocer, hay tanta gente, hay mucha gente que vuela por ejemplo para su negocio que sí necesita algo más, lo que sea, maletas o la flexibilidad o un ascenso a la clase ejecutiva, ¿no? y justamente eso es lo que me permite ofrecer a todo el mundo, ¿no? Hay un tamaño para todos, ¿no? Si voy a preguntar a todos ustedes el día de hoy aquí, si quieren pagar exactamente lo mismo para ir a un viaje, obviamente, me van a decir, no, pero yo necesito algo extra, yo tengo una mascota, yo viajo con familia, yo no, yo necesito una, o quisiera comprar un ascenso, pero yo no, a mí no me importa. Entonces, para mí es personalización, es la personalización de tarifas que ya funcionan en todo el mundo, ¿no? Y la verdad, lo hemos visto y funcionan muy bien. A la configuración de asientos de los aeronaves, mira, lo que estamos analizando es poner, el punto de muchos aeropuertos es que ya no podemos crecer, ¿no? Los aeropuertos están congestionados, están llenos, entonces, la única forma de crecer es poner también más asientos en los aviones, ¿no? Que es obviamente algo que estamos analizando, en nuestros aeropuertos 30, por ejemplo, hay al momento 150 asientos y nosotros creemos que sí podemos incrementar. Hay una muy buena noticia ahí, ¿no? Porque no significa menos espacio, porque los nuevos asientos, no sé si lo han visto en los últimos años, y si ustedes ya habrían dado su ejemplo también en Europa, los slimline seats, que la verdad son asientos muy delgados, ¿no? Yo volé personalmente a su mesa en Europa, en otra aerolínea, adentro de Europa, y tenía, bueno, yo no soy tan pequeño, no tan chiquito, ¿no? Tenía todo el espacio con estos nuevos asientos, y es algo que estamos analizando, obviamente, nos interesa mucho, porque también aquí en Bogotá, muchos vuelos del sábado, muchos vuelos hay que recuadro, son vuelos muy cortos, ¿no? Son vuelos, por ejemplo, por la tarde de lleno, ¿no? Son 35 minutos, ¿no? Entonces, sí se puede, ¿no? Y ahí estamos en este proceso analizando, y luego, obviamente, quisieramos implementar y ejecutar en los próximos años. Pregunta recurrente es la situación financiera de Avianca, no lo van a encontrar en la pantalla, es de periodistas que no alcanzaron enviársela, es de qué manera ha afectado, si es que ha afectado el JDA, el acuerdo que se firmó con UNED y con COPPA, la actual situación financiera de Avianca. Sí, no, perfecto, también una pregunta, mucha gente al dentro de la empresa, me pregunta, ¿qué va a pasar? ¿con este JDA? ¿qué significa para aviar? ¿con el cliente? Bien, es algo universal, ¿no? Joint Ventures, Joint Business Agreements, JDA, Joint Commercial Agreements, ¿no? Son ya de todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, pero seguramente los últimos 20 años y de todo el tiempo, ¿no? Es algo muy sencillo y funciona muy bien. Lo que nosotros, como Avianca, no podemos hacer es aprovechar del grande mercado de los Estados Unidos, ¿no? No podemos volar a todos los destinos, a todas las ciudades en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es demasiado grande. Lo que United no puede ser es volar a todas las ciudades adentro de Colombia, por ejemplo, ¿no? No a su mercado, no a su posición, pero sí lo que podemos hacer y es lo que vamos a hacer en el futuro es juntarnos y hacer un joint venture, crear un joint venture para aprovechar de la fortaleza que tiene United en los Estados Unidos, la fortaleza que somos nosotros, la fuerza que somos nosotros aquí en nuestra región y conectar este de manera más eficiente, ¿no? Mucho más eficiente cuando se puede combinar, combinar, por ejemplo, la capacidad, los buenos, ¿no? El tiempo es para los buenos y es una receta de exitosa, ¿no? De éxito para todas las ciudades en el mundo. No significa nada para la marca, la marca obviamente se queda aquí, nosotros somos una empresa, no es que la marca había acabado de desaparecer, no es que nosotros no podemos crecer, es justamente la vez, podemos crecer más gracias a este socio comercial, ¿no? Que es el área. Lo hemos visto en tantas oportunidades en el mundo y va a funcionar muy bien para los otros. Nos pregunta Martalina Espinosa del Diario Financiero de Chile. La entrada o la creciente llegada del low cost ha impactado los resultados financieros de la compañía, lo están viendo como una amenaza, ¿qué decir del reciente anuncio de tarifas flexibles que hicieron? Empiezo yo y lo que tú como quieras. Bien, es muy fácil, nos amamos la competencia, amamos, pero no a la vez, amamos la competencia, la competencia también nos amamos, completamente. Amamos la competencia, no es un tema de competencia, hay mercado, hay realmente un mercado que crece, lo hemos visto también en otros lados, no es que nos entera. Yo digo sinceramente a nuestros equipos internos, podemos aprender mucho también de la eficiencia de los low cost, cómo manejan, ya no es un mundo que nosotros somos los dioses en la montaña o no sé qué y no queremos aprender y escuchar nada de lo que nos está pasando en el mundo. lo que nos estamos abiertos y lo que podemos aprender nosotros lo vamos a aplicar aquí también adentro de la diarca. Con una diferencia, no somos un low service hermano, ¿no? Porque el low cost también para mí significa low service y eso es diferente. Nosotros somos la marca con la marca previa, nosotros tenemos la acercutiva, nosotros tenemos el programa de alta, nosotros tenemos salones VIP, salones por ejemplo aquí en Bogotá, en otros lugares también. Y eso se queda, eso no va a desaparecer. Entonces, hay diferentes modemos, nosotros conectamos el mundo a Colombia, Salvador, Costa Rica, Ecuador, Jerú y obviamente a estos países con el mundo. Y es un modelo completamente distinto y lo hacemos muy bien a través de un equipo muy motivado que brinda un servicio de la carita. Pero, sí, así lo complemento a eso. ¿Cómo explicó antes el tema de lo que preguntaron básicamente de Ecuador es el tema flexible? Sin duda que una carita flexibles nos permite ser más competitiva con los costos, nos permite crecer un producto a las personas que si no poderán en los costos que sean competitivos de eso con eso, simplemente ellos eligen el nivel de flexibilidad y de agregado cumplir en su periodo. Entonces, un buen parte de la estrategia de la tercera. Nos pregunta Oscar Menéndez, nos va a dar la pregunta en la pantalla de El Salvador, de Avian Preview. En llamada conferencia pasada, Adrián mencionó que se prevé operar a Bianca en 2020 con una caja de 700 millones. ¿Con cuánto se prevé el segundo trimestre de 2019 y tomando en cuenta que hubo ingresos con un poco más de mil millones en este periodo, qué tan positivo fue aún el desempeño de las finanzas de la compañía? Nosotros venimos mostrando un saldo de caja de alrededor de 350 mil dólares y es el saldo de caja que seguimos manteniendo al día de hoy. El diseño del plan de diferimiento de pago fue justamente un diseño para mantener estable la caja. Por eso estamos hablando. A lo peor y por eso somos inferiores. Entonces efectivamente sí, hemos tenido muchos ingresos, también tenemos muchos sueldos, mucho petróleo, aeropuertos, proveedores, que seguimos pagando porque son críticos y los recursos son críticos en nuestra operación. Entonces, la gran parte de nuestra generación de caja la hemos adoptado para no tener las operaciones intactas como las hemos mantenido. Nos pregunta Claudia Inga de El Comercio de Perú, considerando la complicada situación financiera de la empresa y las consecutivas reducciones de rutas y frecuencias domésticas en Perú, ¿abandonarán la única ruta doméstica que tienen en el país en el corto plazo? ¿Y qué va a pasar con las rutas internacionales donde acaban de suspender las rutas a psicología? Sí, bueno, son los mensajes complicados, pero los clientes obviamente para nuestro equipo en Lima, en Perú, no son los mensajes que quisieramos dar. Pero sí, tenemos que ser honestos y es algo que también Ana y yo hemos dicho en nuestro primer día, tenemos un pacto como con ustedes también internamente con nuestros empleados tenemos que ser honestos y transparentes. Y esto es el trabajo que toca a nosotros tomar decisiones complicadas. Bueno, una de las decisiones complicadas sí es que sí vamos a reducir la toda que lo hemos dicho transparentemente también en la demanda de creacionistas y significa también un ajuste de red. No significa un corte de 10-20% de la red de avianja. No es tan grande pero sí ajustar. Bueno, un ajuste que sí necesitábamos hacer era la parte de Perú y ya lo han convencionado durante el año fueron decisiones que hemos tomado antes de nuestra llegada pero no son las decisiones correctas. Si algo al final de Rilla somos un negocio y si algo no hace sentido tenemos que enfocarnos en lo que sí hace sentido y hacerlo bien. Hemos también recientemente publicado la disminuación dos líneas de intercantos aviones enteros que se van del mercado de Lima. Vamos a ver lo que más necesitamos por el momento bueno, ahí tengo 45 días en la empresa vamos a dar un poquito más tiempo pero sí tenemos que ver obviamente qué ha sentido para reintentar a Vianca para los cielos. Siguiendo con el tema de rutas que ha sido el tema recurrente tenemos la siguiente pregunta de hogar armada del tiempo de licenciatura del carácter radio de marcelas y la segunda de la FN. Al cierre del año ¿cuántas rutas se van a quedar? ¿Cuál será la reducción del número de esquinos y sillas ofrecidas? El plan Avianca va a entender que no contempla una mayor reducción que el cierre del año 2019 en estos dos aspectos y si es así ¿cómo quedaría finalmente la lenta de rutas de abril? Bueno un poquito la misma respuesta damos un poquito más tiempo lo que sabemos es reducción de flota que significa cortar rutas no rentables pero no va a ser una vianca completamente distinta ¿no? Colombia con su mega hub aquí en Bogotá sí funciona El Salvador funciona Costa Rica funciona hay muchos mercados de Ecuador que sí funcionan para el grupo entonces esto se va a quedar y de hecho ahí vamos a ver si podemos crecer ¿no? A mí me encanta trabajar en la red que es uno de los productos más importantes que es siempre un juego muy analítico y nos encanta obviamente ver si hay oportunidades por el momento una pausa ¿no? una pausa para tomar el tiempo para analizar el futuro seguramente hay oportunidades lo que estamos viendo aquí en la mega hub aquí de Bogotá es de hecho como ya dije es añadir más dotas internacionales ¿no? más dotas internacionales que todavía no estamos ofreciendo al momento de hoy aquí en Bogotá también estamos viendo opciones por ejemplo del Salvador nos encantaría hacer algo más en Ecuador etcétera etcétera ¿no? necesitamos el dinero por eso tengo mi dinero aquí necesitamos el dinero necesitamos una pausa nosotros en los meses vamos a analizar todo bien pero seguramente ya en 20 lentes van a ver y a lo mejor ya en unos meses lo vamos a ver pero seguramente en 20 lentes van a ver también un crecimiento o algo nuevo ¿no? no es que solo vamos a cortar para recortar y nada más no es injusto y también no solo son rutas aquí me pregunto obviamente mucho de rutas son los asientos que ya hemos publicado ¿no? la administración por ejemplo aquí en Colombia ¿no? más asientos que estamos revisando y a mí bueno nosotros me parece muy buena idea y luego el producto ¿no? invertir otra vez el producto justamente ayer tuvimos también una decisión no son todavía mil millones de dólares que podemos invertir pero si queremos invertir en el producto por ejemplo yo volé personalmente volé hace dos semanas en un vuelo de noche de Bogotá a Nueva York y me dan una ¿no? covira covira bueno muy chiquita ¿no? entonces mi espalda muy bien ¿no? con calor y todo al resto de mi cuerpo no ¿no? tenemos que hacer un mejor producto tenemos que ser consistentes con la marca que somos ¿no? tenemos que ser la helenolínea de primera aquí en la región ¿no? entonces también es parte no solo de las brujas no solo de los aviones no solo es el servicio que ya es ubicado a través de nuestra tripulación de los aviones sino el producto hard ¿no? ¿no? no que podemos hacer el acuerdo de las brujas nos pregunta Christian Medina que nos acaba de entregar la pregunta y está a mano derecha de la de la de la de la radio la nueva dirección de avianca ¿cuál cree que debe ser la relación con ACDAV? bueno lo he dicho muy claramente adentro de la empresa y voy a mencionar literalmente lo que dije suena importante pero no lo no lo entiendo así ¿no? I don't want I don't want to say it like that la mejor noticia creo de 2019 en respecto a la verga en toda la situación que tuvimos hace unos años es que nosotros no estábamos y suena realmente no es el punto el punto es que es un nuevo principio un nuevo inicio nosotros estamos aquí dispuestos a escuchar a todos yo personalmente en cada vuelo con cada equipo tripulantes y pilotos me siento y escucho latico y escucho escucho a ellos y son pilotos de ATAC de Badea de Alfa son independientes la tripulación de todos los lados de diferentes países y ahí creo que es la solución nosotros tenemos que entender que hay una solución para sacar muy bien el futuro y para ir adelante y obviamente todos los pilotos todos los pilotos son un clave o son claves o son una parte muy importante para ir adelante como la circulación como el equipo digamos de ventas como el equipo de marca somos una familia somos un equipo el mensaje para los pilotos el mensaje para una parte de los pilotos no es distinto somos una familia nosotros vamos a trabajar muy de la mano con todos y vamos para el bien de abierta y para el bien de conectar esta negociación gracias otra de las preguntas que nos acaban de compartir por whatsapp de Caterina que también está a mano derecha de ustedes de RCN Radio Colombia ¿cuál es el rol de Germán y Framoboche en la compañía y cómo avanza el proceso por las acciones de él que representan el 51.5% de la organización? empiezo y bueno voy a platicar aquí de ánimo de una persona yo tengo mucho respeto para Germán lo conozco y también para mí fue un proceso raro porque tenía bueno ya 95% de todo el proceso listo con Germán y bueno obviamente pasó lo que pasó en mayo unos días después traje con él y pregunté bueno como vas como andas y luego que me recomiendas ahora con la situación y también era muy honesto y muy transparente conmigo yo creo que si eras la persona justa al momento para de acá yo te recomiendo tomar la posición pero hubo entonces que finalizar terminar el proceso con otra persona entonces el proceso raro un día vamos a escribir nuestra nota un libro sobre todo lo que pasó pero si todo mi respeto para Germán como lo que ha hecho obviamente el crecimiento de los últimos años yo creo que es un gran bueno la parte legal la verdad en los 45 días que yo que yo tengo en la empresa me enfoque completamente en la gente en la red en la posición financiera y es algo que voy a seguir haciendo o haciendo no sé si quieras añadir algo pero para mi la verdad es más la parte personal digamos que la parte legal yo comparto algo de lo que dijo acá hay una disputa expresionista y nosotros como management de la empresa nos debemos a la empresa y a los clientes y a los proveedores y a los empleados colaboradores pasajeros y en eso estamos enfocados estamos enfocados en maximizar el valor de la empresa para todos y las disputas de accionistas saben sobre entre accionistas yo también tengo una relación larga de los que no es algo de lo que nos quedamos aceptando es un tema que para nosotros he explicado obviamente lo más importante desde el punto de vista mío financiero es hay una extensión de United de Queensland de invertir una entidad de la Secretaría de la Reina de la empresa esa intención no está condicionada a haber resuelto ya el tema del tribunal y firmar y en ese sentido yo desde mi punto de vista de ejecución de un plan de refinamiento no se preocupó pero lo que es la disputa misma preferimos no la disputa gracias Adrián nos preguntan de noticias caracol que están atrás nos acaba de llegar también la pregunta por whatsapp ya continuamos con las que nos habían enviado anteriormente afirma el doctor Critt presidente de la junta directiva que se quebró la empresa posteriormente sale información relevante de Avianca afirmando que no está en proceso de quiebra en términos coloquiales para el colombiano el latinoamericano y también como pueden explicar esto para que la gente no entre en pánico o crea lo que el doctor Critt menciona nos pregunta Sebastián Ramos de noticias caracol yo 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 bueno obviamente como pueden ver no estamos viviendo una muy buena vida aquí estamos y vamos y vamos adelante no no mira yo tengo mi mi opinión personal yo estaba si el video salió un poquito afuera del contexto la palabra obviamente bueno desafortunada no este pero mira cuando yo platico con mis hermanos o con mis papás todos usamos palabras no a lo mejor exageradas no palabras no yo creo que la verdad para mí al menos era así la sesión a nosotros nos sorprendió después que salió a redes bueno no me sorprendió que después de salir a redes que se finalizó después es el tiempo también que estamos viviendo 2019 con redes y todo pero la verdad para mí son palabras que son obviamente palabras muy fuertes ya hemos mandado la información al mercado no estamos en ningún proceso ni estamos pensando en un proceso y ni queremos empezar pensando en un proceso así no yo creo que es también como lo dijo hace un ratito no y bueno esto fuera el contexto obviamente palabra bueno digamos desofortunada pero te acompaño nos pregunta Adolfo Vega de Reportur México ¿qué mensaje le tienen a las agencias de viajes mexicanas y en general a las agencias y a la industria turística? bueno Adolfo ¿quién es? Adolfo ¿cómo estás? gracias por tu pregunta mira yo tengo bueno desde hace mucho obviamente una relación personal con con muchos mexicanos y también con las agencias de viajes muy buena relación los conozco los conozco personalmente y muy pronto voy a ir a México para centrar también con nuestro director comercial director comercial Silvia con ellos para ver qué más podemos hacer no es solo tema de México Bogotá sino también ya tenemos el vuelo de Cacuna Bogotá ¿qué más podemos hacer? tenemos el de El Salvador México ¿no? podemos sacar más ojalá ¿no? con allá y hay siempre este pensamiento de nuevos destinos no solo en México pero como ya dije en todo el mundo internacional estamos viviendo entonces mi mensaje para ellos es que para mí son todavía amigos y si nos saludo con mucho cariño y unos 5 años de mérito muy 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 digno y si los voy a ver con otro momento ¿cuál es el estado actual y perspectiva de las operaciones en Argentina Uruguay Paraguay nos pregunta Julieta Romanazzi de infonegocios de consumo está al lado izquierdo de ustedes Julieta ¿qué tal? ¿qué tal? mira yo creo que probablemente tu pregunta hay dos lados probablemente cómo vamos y me imagino también te pregunto sobre la situación de la garantía con la devolución y todo no sé pero bueno esa parte bueno nosotros tenemos mucho menos capacidad enfocada en estos mercados si ves por ejemplo en esta competencia LATAM Copa tienen mucho más capacidad dedicada a estos mercados pero para nosotros es una profesión más pequeña pero sí también y de hecho estamos viendo qué más podemos hacer estamos analizando como ya dije como 15-20 destinos internacionales al momento que son opciones la verdad todavía no hay una decisión pero seguramente también en Argentina en Argentina en Argentina en Montevideo y todo está adentro de este plan Bolivia perdón Paraguay y Paraguay también nosotros queremos que si podemos fortalecer más el hub de Bogotá con más flujo se va a funcionar también menor estos países entonces sí es para nosotros hacer ojalá algo más arriba al norte no a Estados Unidos ojalá nos lo tenemos allá me encantaría también abrir Canadá por ejemplo para Bogotá no tenemos buenos directos nosotros a Canadá me encantaría y obviamente también a Sur y esos son los mercados que estamos viendo nos preguntan Tormario Rodríguez de primera página el 15 de agosto Rodríguez de una práctica comercial corrupta de ex directivos y ex gerentes que regalaban tiquetes y asentían a oficiales del gobierno quiero obtener listado esa práctica con periodistas colombianos y dueños de medios de comunicación en contratos de asesorías y en especial relacionado por un vuelo a mi en noviembre de 2018 no revelamos una práctica de conocer corrupta lo que revelamos es una investigación interna donde lo que dijimos es que no sabemos si había controles adecuados en los tiquetes que se daban rápidamente y por lo tanto necesitamos auditar y revisar históricamente bajo qué condiciones y a quién se dieron eso es lo que revela esa investigación se está haciendo se contratan asesores externos se está haciendo bajo el control de nuestro Ministerio de Auditoría y obviamente no podemos combinar ni sobre la historia de lo que ocurrió ni sobre los resultados de la investigación hasta que concluya entonces eso es una parte y esa investigación en lo que está enfocada donde si hay un tema que es correcto es donde hay un tema donde el apoyo y que necesitamos asegurar lo que se haya cumplido es en la entrega de pasajes a personas expuestas políticamente es una definición bastante más que no se sabe lo mismo pero esa es la definición ¿no? entonces ese tema lo estamos investigando eso no tiene nada que ver que hay un tema con un viaje de periodistas iguales de comunicación que no son personas políticamente expuestas y que de manera de eso son temas que no están relacionados a ustedes antes antes de dar paso a la pregunta de Daniel Sánchez de Costa Rica periodistas de Brasil específicamente Danilo de Pantrotas me perdonan no hablo portugués no sé si se pronuncia así nos cuenta nos pregunta Avianca Brasil tuvo un gran apoyo y admiración del tren turístico que creyó en la empresa hasta el último minuto con Avianca Holdings tienen más miedo algunos incluso evitan vender han parado las ventas ¿cómo esperan recuperar la confianza en el mercado ya que las ventas indirectas son tan importantes para ustedes en Avianca? Bueno yo creo que antes que nada lo que pasó con Avianca Holdings no tiene nada que ver con nosotros no hay una parte del holding no es parte del holding nunca va a ser más parte del holding no es parte de nosotros somos Avianca Holdings y tenemos las dos conexiones en los ocho países y en los ocho afortunadamente ¿no? entonces es muy importante que la gente obviamente sepa eso ¿no? Ocean Air no es la parte de eso ok entendemos ¿no? pero no somos tontos tampoco que obviamente hay hay esta confusión en el mercado bueno estamos en contacto con las agencias de viaje en todos los lados o somos así a todos los lados diariamente ¿no? a través de nuestros equipos comerciales y la verdad no hay un problema no hay un tema no es algo que yo obviamente es una noticia que no vende pero no hay problema no hay un tema de la verdad ¿no? entonces hemos visto por ejemplo las ventas en los últimos días no impactados no lo estamos vendiendo normal la gente está volando normal no hay impacto ¿no? vamos y bueno y más allá de lo que más allá de lo que o sea cuando habla de los mercados adicionales como me gustaría tenemos de nuevo obviamente agarramos una lista de muchos mercados donde tenemos que ver oportunidades que todavía tenemos que priorizarlo pero cuando miramos a un mercado nosotros vemos que volamos un poco a la gente que tenemos que volar más el tema de reponer la confianza a nosotros el tema de la marca se hace en el día a día se hace en cumplir lo que decimos que vamos a cumplir se hace en cumplir con nuestros pasajeros con nuestras agencias de viaje con el mercado financiero con ustedes las conversaciones la transparencia la conversación que estamos teniendo y la confianza la hemos ido recuperando la cuenta va a ir subiendo y esperamos que sigan subiendo y esperamos hacer mucho más el tema nos pregunta Daniel Sánchez de revista Suma de Costa Rica por el bien de los viajeros de América Central y de la conectividad de la región han contemplado la posibilidad de volver a separar Taca de Avianca podría ser eso lo ignobio para los intereses regionales no somos un equipo somos una empresa muy orgullosa 100 años de historia llevamos por 100 años más los países forman parte del grupo ¿no? las partes del grupo ya somos uno y el uno es Ariadna somos parte lo que sí vamos a hacer por ejemplo en Costa Rica es poner más asientos ¿no? en el plan para 2020 vamos a estar cargados voy a compartir algo que compartí personalmente también con la presidenta de Costa Rica es vamos a poner por ejemplo aviones más grandes vemos que Costa Rica funciona y como ya dije al inicio tienen un nuevo fan yo soy fan de Costa Rica solo estuvo un día pero ya compartí con el equipo si todavía no somos en Costa Rica por lo que quedayan porque belleza ¿no? eso es algo que es más importante para nosotros la marca la empresa avianca somos un equipo y vamos adelante juntos otra pregunta de de Brasil ¿cómo pretende reducir el impacto negativo y el impacto que tuvo en la red de rutas de ustedes con la salida de de Ochanel que antes utilizaba la marca avianca Brasil bueno hemos firmado por ejemplo nuevos contratos comerciales con Gol por ejemplo con Azul ¿no? entonces también es importante para nosotros tener a nuestros socios ¿no? Gol Azul buenas marcas buenas empresas en Brasil y vamos a trabajar entonces mucho más cerca con ellos en el futuro ¿no? entonces no solo es justamente lo que bien mencionó hace poquito que estamos analizando nuevas rutas nosotros para tener mayor impacto en Brasil con nuestras rutas ¿no? Brasil a Bogotá o no donde sea y luego con conexiones a por ejemplo Central América a América sino también con nuestros socios estratégicos si quieren vamos a hacer un ejercicio la mayoría de las preguntas solo me quedan dos de las que ustedes ya nos habían matado ya las tenemos ya las hemos recogido y ahora vamos a volver a ellas pero queremos aprovechar los cinco minutos que tenemos antes de que Adrián tenga que salir entonces si en la sala tenemos preguntas específicamente relacionadas con el tema financiero les agradezco las que vamos a hacer en este momento Omar Romada el tema una pregunta muy práctica ¿cómo están aquí manejando el tema de la evaluación establezca en todas las monedas latinoamericanas un dólar ayer alcanzó un ámbito histórico y los costos de la intervención están muy marcados y los estados colombianos tienen que trabajar en peso ¿cuáles las estrategias de coberturas cambiarias que están haciendo para mitigar este pedido porque esto viene hace tres o cuatro años y mejor? efectivamente viene hace tres o cuatro años yo diría lo que vas a ver viendo hacia adelante es una mayor estrategia de cobertura que necesitamos hoy en día la verdad la exposición de nuestra dieta es menos de los lucres nosotros nos destacamos de tener gran parte de nuestros contos en peso colombiano obviamente no estamos cubriendo un 100% con eso la diferencia internacional no nos cubre ese 100% estamos enfocados por lo mismo en acelerar las eficiencias de costos que están implícitas en el tabla de 2021 y también obviamente en la medida que esto impacta a todo el mercado de verdad si te das cuenta viene impactando a todo el mercado creemos que parte de esto también se traduce en una búsqueda de precios no 100% obviamente el pasajero no va a ser se caldo de pronto realmente para el tema de la empresa de la empresa y una segunda cosa crítica en el informe del mercado de la semana pasada se desmobierta la posibilidad de que la empresa efectivamente pueda ir una ley de quiebras eso como los poderes los tendrían para entenderlo el primer tema lo que se necesita cumplir no es me encantaría poder decir que mira está el porcentaje de cuantos no es lo que se necesita cumplir y lo dirían por el último es que logremos que sustancialmente la mayoría de los acreedores y la mayoría de cuantos acuerden lo que hemos propuesto para que todos estemos de acuerdo no solo de generic 15 sino de nosotros que la inversión de generic 15 en nosotros eso es una inversión que tiene sentido con una empresa donde la estructura capital ya está por delante y creemos que eso lo vamos a lograr pero no es un dato tan negativo que se pueda dar eso es uno el segundo tema mira también es la misma pregunta que me hicieron antes pero para el tema de capítulo 11 hoy día la empresa está bien hoy día estamos operando en suficiente caja hoy día por eso no impusimos este plan de diferentes tornados que es para sí que tenemos caja adecuada mientras nosotros sigamos manteniendo caja adecuada y el diálogo con los recreadores sigamos un diálogo constructivo y sigamos el calendario que tenemos no ganas eso es una realidad seguimos con Oliver West de Global Capital y Global Markets a mano derecha de ustedes buenos días siguiendo un poco el mismo tema ¿cuál es el plan de plan B el vecino llegan al nivel de paracentación que quiere y existiría la posibilidad de mejorar un poco el para los tenorricos de paracentación pero te lo pongo porque este obviamente no fue desplanado o sea está el video donde estábamos con el funcionamiento para la secundaria pero este es el plan B el plan B no se está funcionando muy bien y nuevamente no sin no tenemos ni una duda de que vamos a llegar a los procesos que necesitamos mejor no creemos que sea necesario aumentar el acuerdo Adriana Leal de Portafolio hola ¿es también la capacidad de responder a las corresponder a los pagos que no se acojan a la oferta el otro año? obviamente esa pregunta es estructural obviamente si un hay que se dan a hacer inversión si estamos en capacidad de inversión siempre en patropear de lo que pudimos ser suficientemente apto y con el dinero de ellos más lo que se genera internamente en el flujo de caja etc podamos responder estamos muy confiados que vamos a llegar a un porcentaje total difícil si me me ayudan perdón que no ha hecho de casa bueno este panorama de soldado una empresa que es 5 mil millones de dólares pierde 500 millones de dólares tiene agarrados a sus socios internacionales los accionistas han perdido una quinta parte de sus acciones es decir el panorama primero lo preguntan y yo me tiro al otro piso el que hay que hacer el que hay que hacer por qué no se le da el área es que el que me es un técnico para la gente es muy corriente y yo llego y oigo al señor cliente y no se le da el área no se le da la quinta porque la quinta es una dimensión específica y legal y nosotros no estamos en protección judicial de ni una parte ni tenemos intención de hacerlo sin duda el ambiente es un ambiente nosotros entramos acá en un ambiente de una empresa donde al lado del cuantum de 5 mil millones de dólares de deuda sin hablar de la empresa que es una empresa que vende de 5 mil millones es un poquito de raíz o sea esto es una empresa que tiene una escala donde no puede soportar la deuda que tiene que tiene una escala donde puede que tiene una posición de mercado increíble o sea en el acuerdo a Anto yo llegamos a esta empresa habiendo comenzado nuestras conversaciones sin que la empresa esté con los de los financieros actuales pero sí con una empresa con márgenes que creíamos que necesitaba una experiencia importante sí con una empresa que creíamos que había que ejecutar lo que hemos llamado alucana que acaben tenido y seguimos teniéndose la confianza de esa gente que cuando tomamos la decisión de venir nos sí sabíamos que se estaba generando esta situación que estábamos creando si es un panorama completo pero es un panorama que nosotros entramos a sabiendas que estábamos creando eso y con una misión optimista y confiada de que vamos a salir porque es una empresa que merece salir es una empresa que tiene una posición es difícil entiendo esto como lo planteaste tú es difícil mirar y decir bueno es una empresa que tiene problemas de gestión pero es una empresa que tiene si uno mira desde afuera es una posición de mercado en Latinoamérica que es única una posición geográfica que es única una marca que es única un programa de alta que es único cuando pueda darles todo eso y dices ok voy a hacer eficientes mis operaciones voy a elegir las rutas donde tengo que volar que son las rutas donde la gente quiere volar conmigo y no con mi competencia y donde yo tengo un diferenciador y voy a hacerlo de una manera que la gente esté querida ahora conmigo y que pueda elegir el paciente de precios que yo quiera pagar y que me está dentro de los servicios de hoy se genera muy rápidamente una sinergia donde los informes de la hora que tengan ese proceso y a eso estamos abocados y Anko y Anko y yo estamos Anko me definen como su género y lo soy pero también hemos puesto una situación importante que es yo me he dedicado al tema inmediato de caja porque es un tema que no es no te quiera ser cobre de la empresa es la situación es extraño que el CFO sea parte de algo que me den acá yo soy una persona que debería estar trasmarvalido y entonces llevo y estoy informado en esto pero parte de lo que yo todo el día es que Anko no es que lo que Anko se quiere enfocar es en lograr que la gente sea todo lo que creemos que puede ser creemos que así la empresa va a salir y va a salir muy rápido y by the way así se cuando tenemos el diálogo con los agregadores porque esto ha sido un diálogo donde realmente necesitamos que nos apoyen necesitamos criticar necesitamos reparticar el diálogo es ok ¿cómo piensas enfrentar el tema de caja en realidad eso es pero basado cuéntame por qué crees que la empresa es una empresa que merece tener 5 millones de dólares de deuda financiarnos pagarnos como lo vas a hacer y el plan que le mostramos es robusto y los agregadores creen eso entonces no es algo que solo nosotros creemos que esto es algo que tenemos el apoyo de los agregadores y muy prontamente creemos el apoyo de casi todos los agregadores y con general y confiamos que van a hacer su inversión bueno muchas gracias a todos Adrián no nos tiene que dejar pero vamos a tener un par de minutos más a ambos si les parece muchas gracias Adrián seguimos con las preguntas que nos habían compartido Magdalena Espinosa del diario Financiero de Chile que la teníamos tomando nos salió entonces voy a hacer un ejercicio y les voy a adelantar la pregunta para que pueda ver la respuesta a Anco había que ha sido hasta ahora una línea modelo full service dentro del plan estratégico contempla modificar ese modelo y tomar elementos de low cost cobrando por equipajes como lo han hecho algunos competidores no sé Narciso Narciso creo que también salió pero esa pregunta ya la habíamos ya la habíamos retomado nos recibimos otra pregunta del mercado de Brasil hay planes para crear una compañía subsidiaria en Brasil en vista de la apertura para la instalación de aerolíneas extranjeras en el país como lo han hecho Sky Flybonding Europa y JetSmart y luego seguimos con la pregunta Catalina que ya contestó no estamos enfocados en si analizar más capacidad de nuestros mercados para volar por ejemplo más frecuencias o más brutas del Brasil por ejemplo a Bogotá la instalación principal y luego con conexiones pero crear una empresa en Brasil no retomamos la pregunta de Magdalena de Magdalena sinosa del gobierno financiero de Chile como presiden la expansión de la TAM en la región sobre todo en Colombia donde la aerolínea de capitales chilenos ha hecho ajustes aumentando su número de rubas y bueno absolutamente también creo que ya lo mencioné un poquito completamente bien que hay competencia obviamente no tenemos miedo para nadie vamos a enfrentarlos vamos obviamente a competir en este mercado creo que es tu pregunta perfecto entonces vamos a enfrentarlos con gusto y si nosotros tenemos aquí somos fuertes tenemos nuestra mala de sangre aquí estamos enfocando en un servicio premio con la sed con salones con un programa de la edad con un base muy fuerte con 500 vuelos diarios a todos los lados aquí vamos a ver las oportunidades para más vuelos internacionales entonces vamos con la competencia vale ya consolidamos en su gran mayoría las preguntas que todos ustedes nos mandaron las que nos iban pasando a la medida que la sesión avanzaba voy a dar paso a José Alberto que nos tiene una pregunta y luego vamos con Claudia Inga de Perú buenos días gracias el trabajo para estrategios y la pregunta es que tanto bajarían las tarifas con el esquema de tarifas preferenciales que están pensando en el caso de ajustarlos el número de asientos en los actos el 20 hasta cuánto podrían subir si bueno las tarifas la verdad estamos todo el día analizando todo aquí en en Colombia no seguramente vamos a expander hacer un dollar de credit fairs en todos los mercados como les dije empezamos en Ecuador en septiembre y luego en el vierno aquí en Colombia en tarifas la verdad tenemos que analizar yo diría con mi experiencia en otras aerolíneas en el mundo lo que hemos visto son normalmente descuentos de como 20% o 25% hasta el 25% para más y nada más con claridad esta distinción la diferencia entre alguien que quiera la verdad volar bueno sin nada y alguien que quiera la flexibilidad o la flexibilidad en clase ejecutiva con bueno todo no el 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 entonces es alrededor de eso los asientos de intensificación no tenemos la respuesta terminada finalizada el proyecto todavía sigue en pie estamos analizando yo diría que no hace sentido por ejemplo si vamos a hacer todo eso no hace sentido de solo añadir 5 o 10 asientos si pones el área de tierra si vas con los capitales no hazlo bien yo he visto que por ejemplo en europa no digo nada todavía de la solución que vamos a tomar en europa hay alrededor de 170 174 por ejemplo con el european business class no en los euros 320 nosotros en el momento tenemos 150 asientos entonces otra vez el producto que yo volé personalmente también hace unas semanas no en un yo creo que fueron más asientos aún porque era un poquito un hybrid model no un network no un cost un hybrid que tenía como 180 185 asientos seguramente no vamos a este lado eso es demasiado pero si el modelo de european business class por ejemplo el 174 si es un elemento que tenemos que analizar muy bien que yo creo que con los nuevos aciertos podrá funcionar muy bien en estos mercados con vuelos tan cortos seguimos con claudia en información perú hola mi pregunta es si es que perú ahorita es una operación rentable para perú ahorita es una operación rentable para bianca reflexionada que precisamente se van a enfocar en los mercados más rentables que en los que tienen sentido y es que perú ya ha contemplado en el plan 2021 de perú bueno entonces son dos partes obviamente si perú va a estar contemplado obviamente vamos a tener vuelos desde y así a perú el punto es que grande va a ser el base que grande va a ser la operación en perú y si hemos ya compartido con el mercado el mercado doméstico entonces no nos fue muy bien bueno entonces hay que tomar esta decisión difícil difícil para los clientes difícil para los equipos difícil difícil para nosotros para tomar una decisión así hemos quitado también dos aviones recientemente hemos tomado esa decisión entonces a partir de diciembre vamos a tener estos dos aviones menos en en perú y bueno vamos a ver podemos rebalanzar vamos a ver lo que significa para el futuro pero seguramente seguramente hay una posición davianca en perú con vuelos Bogotá o en los lados seguramente el futuro también en el futuro pero en las rutas domésticas ya se vendría un suelo con justo o si la mayoría en algún momento si la mayoría la verdad y bueno son justamente a su mensaje de claridad y de transparencia en las otras rutas domésticas no nos lleva muy bien seguimos con carlos Ernesto y ya seguimos con carlos Ernesto y economista quería saber qué impacto tendría la reestructuración de rutas incluso la operación del El Salvador que específicamente si tendrá si tendrá algún impacto si va a cambiar rutas entiendo que el año pasado anunciaron por lo menos dos rutas saliendo desde El Salvador no sé si hay una reconversión en ese sentido bueno yo veo una persona muy estable y la verdad fue positivo en El Salvador obviamente con la historia de la empresa allá una posición muy fuerte mira no te puedo compartir por el momento pero yo creo que hay una muy buena posibilidad de otra nueva rutas desde El Salvador estamos terminando el proceso entonces a lo mejor hay una reestructura a lo mejor de tantos de tiempos un poquito no sé qué pero no vamos a disminuir de hecho yo creo que sí podemos incrementar un poquito la capacidad desde El Salvador por ejemplo una nueva rutas ¿Qué tal? Diego Hernández de la revista Mundo Ejecutivo de Ciudad de México ¿Cómo estás? Muy bien gracias ¿Cómo estás? Eduardo Río de maravilla de maravilla justo cuando llegaste a México hace cinco años comentaste que tu intención era crear un mejor ambiente laboral dentro de esta empresa que finalmente se traduzca o se traducía en ese momento en un mejor servicio y en un crecimiento para la misma empresa actualmente pues bueno está mejor posicionada de lo que estaba en ese momento ¿Qué de cuáles de estas prácticas piensas también imponer ahora acá en Avianca en una situación similar a la de México en ese entonces? Gracias no sé si las situaciones o las situaciones tan pareja ¿no? tan igual que hace cinco años en al menos creo que por ejemplo sesiones como hoy lo que yo creo mucho yo creo en la transparencia yo creo en la honestidad yo creo que en ser parte del equipo ¿no? entonces de las primeras semanas fui directamente bueno también de la madrugada al aeropuerto por ejemplo a ver cómo van los procesos ¿no? estar con la gente y lo he hecho siempre he hecho yo creo que también Aeromérico es una empresa así muy cercana ¿no? muy cálida y aquí también es algo que quisiera hacer con todos los equipos ¿no? como ya mencioné con la circulación con los pilotos ¿no? yo voy a trabajar yo creo que nuestro estilo no solo el mío sino también el área es un estilo de comparación necesitamos que la gente se sienta la verdad es confortable con las decisiones que vamos a tomar si son unas decisiones complicadas pero que al menos nosotros entendemos sus puntos que el equipo obviamente entiende a dónde vamos yo creo en esta transparencia ¿no? yo creo que compartí el número yo creo que compartí el propósito ¿no? ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos juntos? y sí yo veo aquí un equipo también esa sensación de familia que es tan bonita en Latinoamérica ¿no? es una verdad una calidez a mí me encanta el servicio adorno en tierra ¿no? el producto que estamos mereciendo yo creo que tu pregunta toca fundamentalmente a este fondo es un tema de cultura ¿no? ¿cómo hacemos cosas juntos? y eso mi ejemplo es siempre esta industria es distinta que muchas otras industrias esta empresa y esta industria se identifica por su trabajo en equipo mira eso por ejemplo fast-moving consumer goods ¿no? o video reporte de mierda o no sé qué trabajas en por ejemplo mayonesa y hay un equipo que trabaja en cachuc o en pañales no sé qué y esos equipos nunca van a trabajar juntos pero en nuestro equipo y en nuestra industria hay algo distinto que es cada avión que despegue cada avión que despegue todo el equipo todo el equipo de avión ha tocado este avión alguien compró al avión alguien reclutó a los pilocos alguien capacitó a los pilocos reclutó a la tripulación capacitó a la tripulación alguien vendió los pasaregos alguien vendió la carga alguien hizo el check el gate el ramp lo que sea todo para este avión y entonces para mí la aviación es el team sport más grande que hay en business y esto es justamente la cultura que vamos a poner aquí en aviante también vale vamos con las dos últimas preguntas y luego los invitamos a un snack un fin y almuerzo que les tenemos preparado entonces por favor gracias Alberto López de Avión Review para Centroamérica antes de la llegada de ustedes de Adrián y la suya si no mal recuerdo se hizo el retraso de entrega de los 320 NIO al respecto de eso cuáles son las evaluaciones qué plazos para reanudar las entregas lo cual también va a contribuir obviamente a la optimización de todos los ahorros y eficiencias que se están buscando y en segundo plano siempre con respecto a flota usted habló la vez pasada en la llamada conferencia que tuvimos sobre evaluar también la salida de algunos webbades imagino los menos eficientes en rutas de largo recorrido inclusive a Europa bueno muy buena pregunta y si tienes completamente razón es una parte también del negocio que tenemos que resolver no es solo como ya mencionó no es solo un tema de la dala estamos en esta posición porque tomamos unas decisiones bueno que nos pusieron en esta posición que estamos viviendo en el día de hoy y una de estas decisiones de historia digamos es que somos demasiado durantes tenemos demasiado flota tenemos demasiado aviones y entonces vamos a reducir la flota ahí sinceramente no tenemos todavía el número mágico ¿no? a donde queremos llegar en la llamada los inversionistas mencionaron algo como alrededor de 155 ¿no? entonces 150 160 alrededor de ahí significa en realidad simplificación de la flota es justamente lo que estamos haciendo ¿no? funciona porque reduce los gastos es obviamente más eficiente también para la población piloto ester para expandimiento todo ¿no? entonces si es algo que vamos a hacer segundo punto sobre los whiteberries tampoco tenemos ahí el número mágico no lo tenemos todavía estamos en plena negociación y en plenas conclusiones con todo el mundo con resource con obviamente con Boeing con ERROS y estamos viendo las opciones para tener una flota más simple pero sí una flota reducida pero solo brevemente con respecto a los 320 NIO quedan en stand-by en todo caso hasta digamos obtener los resultados óptimos después de todo este plan de reestructuración o se va a retomar a un plazo mediano o largo antes que nada tenemos que tomar una posición nosotros tenemos que saber lo que queremos y luego obviamente viene la negociación con ERROS Boeing y los de esos y la última pregunta y le damos paso a para una mensaje final para todos ustedes adelante ¿cuáles son los planos de Bianca por el principio de una manera de la fe que trajo un equipo nuevo al país remodelando estructuração y demás además de la creación de coche y parcerías y demás porque hasta poco tiempo estaba el proceso de fusión de Bianca Brasil y a Bianca Colombia y a Bianca Brasil dio lo que dio y a la gente también está pasando una crisis de confianza en ellas ¿cómo va a en la imagen? porque las personas no están más confiando la marca de la que no confiaba antes ¿cómo ustedes van a tratar para el Brasil y ¿cuál es el plano para el Brasil para el efectivamente? Bueno, antes que nada entendemos que la gente se confunde es normal pero sí es una mucha porque no era parte del grupo no era parte del grupo lo que tenemos y lo que sí nos da muy bien el cerro sinceramente nos da muy bien por ejemplo la venta en Brasil para el punto de ventas Brasil porque la gente vea otra vez un avión que es mucho más estable operativamente hemos preparado muchísimo entonces yo creo que con el tiempo bueno con el tiempo pasan muchas bueno negativas cosas ¿no? como se dice en español con el tiempo las las se curan las heridas se curan las heridas entonces es algo que obviamente tiene que pasar también en Brasil ¿no? planes de Brasil son de hecho analizar como ya mencionamos nuevas rutas nuevos destinos en Brasil es un mercado muy grande es un mercado obviamente importante para todas las herorilineas y si ves nuestro footprint en Brasil es todavía menos que otras herorilineas entonces si hay algo en Brasil se van a hacer en los próximos años nuevas rutas crecimiento propio no de parte del holding con juntas directas a Bogotá rutas operadas por equipos completamente nuevos como ya hemos compartido con el servicio fantástico y estables nunca volver a una situación en el mercado a través de que no era parte del público antro para retomar una parte de la pregunta que considero importante también aclarar si les parece a todos bien es avian que usaba la marca avianca argentina no se si quieres comentar si igual quien es de argentina aquí ok perfecto entonces bueno es igual avian no es parte del holding es la misma respuesta nunca es la parte del holding nunca es la parte del grupo avianca si usaban la marca no están todavía ya terminamos el proceso digamos legal ya van a quitar la marca avianca en argentina no van a tomar otros yo creo entre 30-60 días más o peor 60 días más y después tampoco hay una relación nada comercial nada con ellos en el mercado yo personalmente estoy pensando yo tengo mis relaciones anteriores con cadera y argentinas los voy a visitar pero todavía en las primeras semanas de aquí no los he contactado entonces terma hacerlo pero si me parece también una buena idea hacer algo con ellos perfecto y luego si también estamos analizando al menos dos tres opciones en argentina bueno son obviamente las opciones lógicas porque ya volamos a buenos aires entonces después de buenos aires obviamente todos tres ciudades bastante grandes y están justamente en la lista de análisis cordobas cordobas podemos añadir muchas ciudades más hay buenas ciudades con turismo negocio y todo entonces todas esas ciudades estamos viendo gracias si quieres mensaje para todos los que nos acompañan mensaje mensaje muy breve la verdad muy corto les agradezco muchísimo les agradezco las preguntas están abiertas ojalá hayan visto que nosotros también estamos aquí totalmente dispuestos para tomar cualquier pregunta nos parece honestidad ya hemos logrado 20 puntos en la operación 40 año contra año no en junio julio agosto entonces ya vamos en el camino correcto contamos con todo el apoyo de ustedes les agradezco muchísimo y vamos a hacer estas sesiones mucho más perfectamente gracias a todos y buen día gracias